En el programa de hoy, Papa Francisco inaugura histórica jornada del Vaticano titulada Juntos por el Líbano. Santo Padre promueve una mirada cristiana de la economía frente a una mirada pagana. Además, Pontífice invita a leer los Servatores Romano y afirma que es un vínculo con la Santa Sede. Hola amigos, gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa EWTN Noticias, Noticias con Enfoque Católico. Soy Edi Rodríguez Morel. Iniciamos la red informativa contándoles que el Papa Francisco inauguró una histórica jornada en el Vaticano llamada Juntos por el Líbano, en la que se reflexionó y se pidió oración por el país líbanes. El Papa Francisco inauguró la jornada Juntos por el Líbano, que se llevó a cabo este primero de julio en el Vaticano con la participación de todos los líderes cristianos del país libanés. En esa línea, el evento inició con la reunión del sumo pontífice con los líderes religiosos en la Casa Santa Marta, en un clima cordial donde saludó a cada uno de ellos y se detuvo a conversar brevemente con varios. Luego, el Santo Padre salió caminando desde el lugar hasta la Basílica de San Pedro junto a los participantes. Al llegar, entraron por un costado del recinto desde la conocida Puerta de la Oración y una vez que estuvieron dentro, permanecieron de pie en un semicírculo en frente del altar de la cátedra y rezaron el Padre Nuestro. Posteriormente, bajaron a la tumba de San Pedro, donde cada uno de ellos encendió una vela y la colocó frente a la tumba del apóstol. Allí permanecieron en silencio orante durante unos momentos. Es preciso mencionar que el Papa Francisco ha expresado en numerosas ocasiones su cercanía al Líbano y ha confirmado su intención de visitar el país tan pronto como se den las condiciones. En ese sentido, convocó la jornada en cuestión para invitar a los fieles a orar para que el país consiga superar la crisis económica y social que está atravesando. Oremos por el Líbano. Ahora les contamos que en el marco del 160 aniversario del periódico del Vaticano, Los Servatores Romano, el pontífice invitó a leerlo y afirmó que este es un vínculo con la Santa Sede. Veamos. Con motivo del 160 aniversario del nacimiento del periódico del Vaticano, Los Servatores Romano, el Papa Francisco señaló que la publicación es un vínculo con la Santa Sede e invitó a leerlo. En el fragmento de un documental sobre la historia del diario que fue difundido por la sala de prensa vaticana, el Santo Padre manifestó que ya en Argentina leía entera la edición semanal en lengua española debido a que el periódico es un vínculo con el magisterio y con la vida e historia de la iglesia. En ese sentido, aseguró que actualmente lee el diario todos los días, desde la primera página hasta la última, siguiendo el orden, a menos que tenga un interés especial que quiera buscar primero. Es preciso mencionar que del 1 al 5 de julio, Los Servatores Romano está incluyendo en su edición cinco suplementos especiales dentro de una serie de iniciativas que se desarrollarán a lo largo de todo el año de aniversario, en los cuales se ha pedido la colaboración de los directores de varios periódicos italianos e internacionales para reflexionar sobre cómo está mutando el periodismo y cómo se quiere esta transformación. Cabe resaltar que durante el rezo del Angelus del martes 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco expresó sus mejores deseos para el periódico del partido, como explicó que llama al diario Los Servatores Romano y lo invitó a continuar su labor con fidelidad y creatividad. En otros ámbitos, el Papa Francisco animó a tener una mirada cristiana de la economía frente a una mirada pagana. El Papa Francisco aseguró que la mirada cristiana de la economía y de la sociedad es distinta a la mirada pagana o ideológica, ya que la primera nace del mensaje de Jesús y de las bienaventuranzas. Así lo afirmó el Santo Padre por medio de un videomensaje enviado a los participantes en el encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que se desarrolló de forma telemática con motivo del centenario del nacimiento del siervo de Dios Enrique Shaw, empresario católico y miembro de la Fuerza Armada Argentina. En ese contexto, el obispo de Roma señaló que la construcción de una comunidad justa, económicamente y socialmente para todos, la tienen que edificar principalmente los sindicalistas, empresarios, trabajadores y dirigentes. Asimismo, el vicario de Cristo realizó un discurso contra la corrupción y las inversiones ilícitas y aseguró que invertir en el bien común es no esconder la plata en los paraísos fiscales. Además, subrayó que la inversión es dar vida, crear y ser ingenioso. Finalmente, el Papa Francisco recalcó que saber invertir es no esconder ingresos monetarios, porque comúnmente uno oculta algo cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso. Por otro lado, la Santa Sede difundió el video con la intención de oración del Papa Francisco para el mes de julio, en el cual el Santo Padre pide rezar por la amistad social. Vamos a verlo. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Crecemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Y nos vamos hasta Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos informará sobre el inuncio apostólico del país que impuso el palio al primer arzobispo de Florencia en el departamento de Caquetá. Te escuchamos, Lida. Amigos, los saludo en esta oportunidad desde el municipio de Mitú, capital del departamento del Baupés, ubicada en el suroccidente del país, en la frontera con Brasil. Concretamente, me encuentro en la parroquia catedral La Inmaculada Concepción. En esta oportunidad, les comento que recientemente, en la que es considerada la puerta de oro de la Amazonía colombiana, la ciudad de Florencia, en el departamento del Caquetá, se llevó a cabo la solemne Eucaristía de Imposición del Palio Arzobispal a Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, quien es arzobispo de esa provincia eclesiástica desde el 2019 y quien desde ese entonces tiene también a cargo la Coordinación Pastoral de la Región Amazónica a la que pertenece este territorio del Vicariato Apostólico de Mitú. Durante la celebración pública que se llevó a cabo en la Catedral Nuestra Señora de Lourdes, en Florencia, Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia, destacó que se trata de un rito particular, pues la de Florencia es una provincia eclesiástica nueva creada por el Papa Francisco el 13 de julio de 2019 cuando elevó al rango de iglesia metropolitana la diócesis de Florencia. Monseñor Montemayor recordó también que el palio hace referencia al vínculo de comunión en la caridad que tiene que animar al metropolita con toda la iglesia a través de la unidad con el Santo Padre y a todos los obispos de la provincia eclesiástica con su arzobispo metropolita. Es un hecho que lo debo vivir como una bendición, agradecerle a Dios por confiar este ministerio a mi humilde persona y segundo, pues ser consciente de la inmensa responsabilidad que tengo y que he asumido desde hace 30 años como sacerdote, hace 8 años como obispo y pues ahora como arzobispo de esta iglesia particular, de esta provincia, también es una gran responsabilidad, una responsabilidad de seguir enseñando, santificando y rigiendo esta iglesia con la fuerza que el Espíritu de Dios me da y con mi humilde ser que está siempre disponible para servirle a la iglesia donde me necesite. Y en otras noticias, en los últimos días, la Fundación Popular, un progreso perteneciente al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, llevó a cabo una reunión de su Consejo de Administración en la que participó Monseñor Óscar Urbina, presidente de la conferencia, y en la que se aprobó un total de 104 proyectos de desarrollo humano integral y 28 de ayuda humanitaria provenientes de 23 países de la región latinoamericana y del Caribe, por un valor total de más de 2.500.000 dólares. Son comunidades organizadas, dióceses y lugares donde están pasando por necesidades bastante difíciles. Esta reunión fue presidida por el presidente del Consejo de Administración, su excelencia, Monseñor Javier de Río Alba, que es el arzobispo de Arequipa, Perú. También participaron todos los demás miembros del Consejo que son obispos de diferentes países. También se contó con la presencia de delegaciones del Dicasterio y de las instituciones que financian los proyectos, la Conferencia Episcopal Italiana, Cross Catholic Outreach de Estados Unidos, Manos Unidas de España. Para finalizar la reunión de dos días, el secretario general del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, Monseñor Bruno María Tufé, dio un mensaje muy interesante sobre el hecho de la situación que estamos viviendo y lo que significan estos proyectos de ayuda. Detrás de cada proyecto hay una comunidad y personas que necesitan, que están en necesidad y que esperan la caridad de nosotros. Eso por una parte. Y por otra parte está el llamado de Cristo a vivir la caridad. Y les comento también que debido al preocupante incremento en las cifras de contagio por COVID-19 en los últimos días en el país y en el departamento de Santander, la diócesis de Barranca Bermeja ha decidido de nuevo cerrar los templos, así como suspender todo tipo de actividades presenciales. Con esta decisión, la Iglesia Particular de Barranca Bermeja ha decidido sumarse al pacto por la vida que se ha convocado a nivel de las instituciones en este municipio. Y antes de despedirme, les comento que pese al anuncio hecho hace algunos días por el Comité Nacional del Paro que se llevó a cabo en Colombia desde hace más de dos meses de suspender temporalmente todo tipo de manifestaciones públicas, ciudades como Bogotá, Cali y Medellín han continuado siendo epicentro de diversas situaciones de manifestación que han atentado en algunas ocasiones contra la vida y la integridad de personas, así como contra los bienes públicos de las ciudades. Esto es todo por ahora desde Colombia. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Adelante estudio. Gracias Lida por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Episcopado chileno pide consagrar rol educativo de las familias en próxima constitución de la nación. Por otro lado, conocido sacerdote español se pronunció ante celebración del orgullo gay que anima a mantenerse firmes en la doctrina católica. Ya volvemos con más información en WTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que el área de educación del Episcopado chileno pidió que se consagre el rol educativo de las familias en la próxima constitución del país. En el marco del debate de la redacción de la nueva constitución para Chile, la conferencia episcopal del país destacó la importancia que se le debe dar a la familia en su rol educativo. Como se recuerda, el próximo 4 de julio, la Convención Constitucional, organismo que redactará la Carta Magna que reemplazará la que está vigente desde 1980, comenzará el debate sobre los diversos aspectos que debe contener el documento. En ese contexto, a través de una carta, el área de educación del Episcopado chileno señaló que este campo formativo implica la participación de diversos actores que ocupan un rol fundamental en los primeros años de vida, de modo que es en la educación donde comienzan la integración social y la equidad de la sociedad. En ese sentido, el organismo eclesial pidió que la futura constitución otorgue garantías que protejan y valoren a las familias su dignidad y su rol educativo y exhortó además que se reconozcan los aportes de las diferentes expresiones y tradiciones culturales en un clima de respeto, tolerancia y apego a la diversidad y a los valores democráticos como saberes pedagógicos que favorezcan la formación integral de cada ciudadana y ciudadano. Finalmente, el área de educación de la Conferencia Episcopal de Chile solicitó que la educación sea obligatoria, gratuita y de calidad, financiada y promovida por el Estado, garantizando así la autonomía pedagógica para la realización de su proyecto educativo. En otras informaciones les contamos que hace poco diputados locales de Morena, partido del presidente de México, buscaron despenalizar el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación en el Estado de Baja California Sur, pero no lo lograron. Para hablarnos más sobre este tema está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido nuevamente a WTN Noticias. Es un gusto. Rodrigo, cuéntanos primero qué iniciativas son las que realizaron los diputados del Partido de Morena para intentar despenalizar el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación en Baja California Sur. En Baja California Sur intentaron, abrutadillas y debajo de la mesa, meter exactamente la misma iniciativa de aborto que en el Estado de Hidalgo. Es despenalizar el aborto para que quede este libre e incluso financiado con los impuestos de todos los mexicanos para acabar con la vida de los más vulnerables. Sin embargo, no lo lograron. Hubo legisladores valientes que escucharon a la población, resistieron las presiones, las amenazas que se cernían sobre ellos y ganó la vida. Ganó la vida en Baja California Sur y eso es una muy buena noticia. Al respecto, ¿cuáles son las acciones que realizaron desde el Frente Nacional por la familia para contrarrestar esta situación? Son las mismas que estamos haciendo en Hidalgo y en los otros estados donde se está veniendo esto. Es primero, darlo a conocer a la población en general. ¿Por qué? Porque lo están haciendo de manera sigilosa por abajo de la mesa. Una cuestión muy lamentable porque están tratando de legislar de espaldas al pueblo. Entonces, lo primero que hacemos es levantar la conciencia sobre esto, darlo a conocer. Y segundo, ir con cada uno de los legisladores, ir con los órganos de gobierno de los congresos para que sepan que como población no estamos de acuerdo con la matanza institucionalizada de los más indefensos, de los más vulnerables y exigirles que presten atención en las verdaderas necesidades de la población, que no es que les quiten la vida, sino que se la salven. Por otro lado, Rodrigo, sabemos que el Congreso del Estado de Baja California aprobó recientemente el matrimonio entre personas del mismo sexo con una reforma constitucional. ¿Nos podrías comentar al respecto y cuáles son las consecuencias que esto ocasionará? En Baja California, por quinta ocasión pusieron a votación la reforma, que en ese caso es constitucional, de la redefinición del matrimonio para vaciarlo de contenido. Esto es en verdad una terquedad espantosa que en cuatro veces anteriores ya habían dicho que no. ¿Qué cambió? Lo que cambió es que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue literalmente a amenazar a los legisladores que incluso de la bancada mismo de Morena no estaban de acuerdo con ese cambio constitucional. Esto fue lo que terminó siendo determinante para la modificación de la Constitución en el Congreso. Lo que estamos haciendo a este respecto es que para que se culmine este proceso tiene que ir no solo al Congreso, sino que tiene que ir a los municipios. Y estamos dando la batalla municipio por municipio. Son cinco municipios y, por lo tanto, necesitamos tres para rechazar lo que en el Congreso, bajo las presiones y amenazas de la Secretaría de Gobernación, cedieron ya algunos de los legisladores. Vamos a tratar de pararlo esto en los municipios. Finalmente, Rodrigo, ¿qué mensaje le darías a aquellos diputados en México que están buscando presionar para despenalizar el aborto en algunos estados del país? México no necesita más muerte. Lo que necesita es más vida y que se proteja el derecho fundamental a la vida sin el cual no tiene ningún sentido hablar de otros derechos. Es el derecho por el cual se pueden disfrutar y ejercer los otros derechos. México está sumido en una terrible cultura de la muerte. Nada más hay que recordar lo que pasó en Tamaulipas hace solo unos días, en donde el crimen organizado asesinó arteramente a población civil inocente en una cantidad de 19, dejando muy gravemente heridos a otros tantos. Lo que pasó en Zacatecas, 18. Y lo que está pasando en muchas partes de México. Mayo ha sido el mes más violento de la historia registrada de asesinatos dolosos en este país. Y junio ya constituye una peor cifra. Más de 100 asesinatos dolosos por cada día. Y hay legisladores que ahora quieren legalizar el crimen del aborto. No necesitamos más muerte. Necesitamos que se cuide la vida. Y ya ni qué decir del gravísimo desabasto de medicamentos provocado por malas decisiones del presidente de la República, por negligencias terribles que están dejando en desabasto generalizado a las instancias de salud pública de este país. Señores legisladores, concéntrense en proteger la vida, en salvaguardar la vida, en que los mexicanos tan siquiera sobrevivamos atendiendo la salud y la seguridad, no legalizando el crimen. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Rodrigo. En otras noticias, un conocido sacerdote español se pronunció ante la reciente celebración del orgullo gay en el mundo y animó a mantenerse firmes en la doctrina. Veamos. Como respuesta a la reciente celebración por el Día del Orgullo Gay en diversas partes del mundo, el sacerdote español Padre Juan Manuel Góngora señaló en su cuenta de Twitter con la etiqueta Humildad 2021 que la verdad del amor se nos revela en la humildad. Como se recuerda, muchos países e instituciones privadas festejan cada 28 de junio el Día Internacional del Orgullo Gay o LGBT+, siglas que engloban a las personas identificadas como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y más. Frente a ello, el padre Góngora, que cuenta con más de 35.000 seguidores en la red social Twitter, criticó que la falsedad ideológica de nuestros días necesita del orgullo para aparentar lo que no es. Para entrar un poco en contexto, en tiempos recientes, laicos, católicos e incluso sacerdotes se han sumado a la celebración de esta fecha, que es usada como plataforma de promoción de la ideología de género, de la cual forma parte el mal llamado matrimonio homosexual, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, los supuestos derechos trans, entre otros. Al respecto, en diálogo con ASI Prensa, el padre Góngora indicó que muchos católicos contemplan con asombro cómo ciertos eclesiásticos están llevando una campaña a favor del orgullo gay y no de una acogida y conversión por aquellos que viven su sexualidad de forma intrínsecamente desordenada, tal como lo dispone el Catecismo de San Juan Pablo II, sino de una operación de blanqueo del pecado para agradar al lobby LGTB sin saber con qué oscura intención. Por tanto, el presbítero español animó a que en estos momentos, frente al emotivismo relativista camuflado en algo bueno, se permanezca firme en la fe y en la doctrina de la Iglesia Católica. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces. Más que Noticias. Más que Noticias.